Obesidad, infartos, insuficiencia renal crónica y derrame cerebral son las enfermedades crónicas más frecuentes en pacientes del Hospital Víctor Lazarte. Para los médicos del nosocomio la situación es preocupante, pues en algunos casos es poco lo que se puede hacer para salvar la vida de estos pacientes. Estamos muy preocupados por el aumento de enfermedades crónicas. El 100% de nuestros pacientes tienen enfermedades crónicas, cosas degenerativas que nosotros no les podemos ayudar mucho, diabéticos complicados, con derrame cerebral, daño renal que se realizan todos los días, no alcanzan las máquinas, tienen que el hospital alquilar clínicas particulares. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 66 millones de personas morirán en el mundo, de los cuales 40 millones serán por enfermedades crónicas. Por ello es importante alimentarse adecuadamente, consumir frutas y vegetales y evitar grasas y alimentos bajos en sal y poca harina. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantas enfermedades crónicas? Revisando la literatura vemos que el 80% a nivel mundial de estas enfermedades crónicas se presentan en países en desarrollo, de los cuales estamos nosotros involucrados. Entonces, ¿qué es lo que hemos atinado? Nos hemos reunido los jefes del Departamento de Medicina y hemos considerado hacer prevención de estas enfermedades. Y se pueden prevenir a través de mejorar los estilos de vida, los factores de riesgo que motivan estas enfermedades se pueden modificar. Como parte de sus actividades de prevención, el Departamento de Medicina del Hospital Las Arte realizó un curso de actualización, promoción y prevención de enfermedades crónicas dirigida a docentes. Especialistas de diversas áreas médicas los capacitaron en cómo mejorar su alimentación y fomentar estilos de vida saludables. Al magisterio hemos considerado, porque el magisterio consideramos que son los amautas del saber, que están en comunicación directa con la niñez, con la juventud, con los padres de familia, y ahí es donde queremos generar la semilla de la prevención. Porque si ya después de la adultencia, cuando está hecho el daño, ya no podemos ayudarles mucho. Los docentes degustaron alimentos sanos y nutritivos y recibieron guías que luego aplicarán con sus alumnos. Gracias. 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 Gracias.